Soy hijo de los pajonales y me amadrino el chilcal Hermano de Juan Soldado y pariente del soldado Me respetan los esteros, soy puestero y cazador Nunca me falta tabaco ni carne en el asador Soy amigo en los convites, algunas veces cantor No le reculo al trabajo y no mermo en el amor Puestero, puestero, puestero del Paraná Puestero, puestero, qué oficio más entonado En la boca y la jarilla, ay, no más me ha de encontrar Me conocen las aguadas, las sendas me suelen ver Como un crestón a los vientos, al trotecito volver Soy vaquiano en las pialadas y en el lazo soy mejor No falta en la paisanada quien me llame domador Me gusta tirar la taba, de vuelta y media clavar Con unos tragos de caña hasta puedo improvisar Puestero, puestero, puestero del Paraná Puestero, puestero, qué oficio más entonado En la boca y la jarilla, ay, no más me ha de encontrar